Buenas tardes, soy Nicolás Patarino y bueno, hoy he estado aquí en la Comit dando dos charlas. La primera charla que hemos dado se llama Trenes, Caballos e Hyperloop de Releases, en la cual hemos charlado un poco de cómo ir de ningún proceso de release, de cómo llevar, entregar el valor de tu aplicación, llevarlo a los usuarios, a cómo hemos ido automatizando, mejorando y facilitando el proceso de entre todas las partes de la empresa. Y la segunda charla que di se basaba en el error de hacerte manager, y esto es un poco clickbait, porque lo que hablamos es de los nuevos roles que están saliendo en el sector del desarrollo, que pueden permitirte que tengas un liderazgo sin tener que moverte a la parte de management, porque hay gente que tal vez no se siente tan cómoda o no tiene las skills necesarias para gestionar personas. Un tren de releases nos puede ayudar en muchas formas a generar un ciclo frecuente, regular y de entrega determinada en unos periodos de tiempo de valor a los usuarios. Nosotros, como ingenieros de producto, lo que hacemos es desarrollamos funcionalidades para ofrecerles al usuario, y a veces no coincidimos o no nos sincronizamos entre todos los equipos para ofrecer ese valor. Y al final, tal vez estamos sacando tres releases por semana, o tal vez tenemos que esperar ese release porque hay otro equipo que también necesita añadir más funcionalidades y demás. Con un tren de releases, lo que hacemos es utilizar la analogía del tren, porque lo que queremos hacer es conseguir entregarle valor a los usuarios de forma frecuente, regular, y con un periodo de tiempo determinado. Igual que los trenes, que los trenes salen de la estación con un periodo de tiempo regular y un periodo de tiempo determinado. Y lo importante de esta analogía es que los trenes no esperan a que todos los pasajeros estén para salir. El tren tiene que salir y sale. En algunos países es un poco más puntual que en otros, pero normalmente suele salir a su hora. Con esto hacemos un poco lo mismo. Nosotros planificamos que, ponele, todos los martes a las 3 de la tarde, va a salir un tren de releases con todas las features que hayan llegado a ese momento. Si no se llega, si nos faltan dos horas o un día para poder añadir esa feature, no pasa nada, el tren se va a ir igualmente. Y yo sé que la semana que viene, el martes a las 3 de la tarde, va a venir otro tren. Entonces, no tenemos que estar corriendo para poder llegar a meter una feature dentro de una release y demás. Y es una mejor forma que nos ayuda a coordinarnos entre todos los equipos que tenemos para planificar mejor. Y que el goal final que queremos conseguir, ya sea nuestros OKRs de empresa o nuestros goals de empresa, pues estén todos alineados y teniendo un calendario específico de sabemos cuándo vamos a entregar valor a los usuarios. Un tren de releases tiene, podemos hacerlo de diferentes formas. Así como los trenes antiguamente eran un poco más lentos, necesitaban mucho más trabajo manual para poder funcionar, y los trenes de ahora han evolucionado lo suficiente como para que sea un poco más, necesitar una persona que esté sentada ahí un poco para controlar que todo funcione como debe funcionar. En el software pasa lo mismo. Nuestro tren de releases empezó siendo muy manual, con una carga de trabajo un poco lenta. Al final nosotros teníamos como un montón de procesos y un montón de steps que teníamos que hacer, que hacían que la creación del release del proceso completo fueran de horas o necesitáramos que estuviera alguien pendiente sobre cada release. Pero como van evolucionando, nosotros también fuimos evolucionando y dijimos, vamos a intentar automatizar lo máximo que podemos. Entonces ahora, desde cosas tan pequeñas como puede ser lo de crear una rama nueva a partir del código que tenemos, o mandarle mensajes en canales de Slack diciendo cuál es el estado de la release en cada momento, del tren, de qué estaciones va este tren. Lo hemos automatizado hasta un punto en el cual ya podríamos decir que está casi desatendido. Básicamente, automáticamente, cada equis tiempo se generan estas releases, todos los pasos están automatizados. Algunos todavía nos falta terminar de automatizar un poquito, pero sí que hemos reducido un montón esa carga que tenía una persona estar constantemente pendiente de ello. Y con eso hemos facilitado que los ingenieros o las personas que nos dedicamos a ello, nos centremos en crear productos y no solamente en estas partes que son un poco más burocráticas, por decirlo de alguna forma. Partiendo de que ahora hay una nueva serie de roles nuevos que se están creando para no tener que emigrar a la parte de management y gestión de personas, hay varios roles que están despuntando ahora, principalmente, que para mí el más conocido, que nos está llegando un montón de ofertas por LinkedIn, es el de principal. Que, básicamente, depende de la empresa, depende del tamaño que tengas, tendrá una responsabilidad de su otra, pero normalmente lo que intenta es velar un poco por la visión de la plataforma, de tu arquitectura, de tu lenguaje, que también podría llegar a decirse, dentro de la empresa, a dónde quieres llegar, a dónde quieres ir. Y también hay que tener un poquito de cuidado con ello, porque a pesar de que, además de que se está haciendo famoso, muchas veces se está intentando utilizar para atraer talento, cuando luego realmente no es verdad. Es decir, te ponen en el título que vas a ser principal dentro de la empresa y realmente después lo que vas a hacer es un trabajo de senior que está muy bien, pero que no es lo que vos estabas esperando. Un principal debería tener una visión un poco más wide y no solamente centrarse en resolver tareas y llevar iniciativas, sino que las iniciativas y los procesos y los cambios que se tienen que hacer dentro de la empresa van a cross-iniciativa, como a muchas iniciativas de la vez, e incluso todo el impacto que vos tenés que tener va a ser también cross-compañía.